El responsable es el chofer, aparte que viene entretenido en el celular, se pone a tomar. ¿Quién está manejando? ¿Yo o ustedes? Si no quieren ir ahí, bájense del carro a ver quién los lleva. ¡Y Dios mío, pero qué hice! Señor, por favor, deja el celular y maneje con precaución. ¿Qué les pasa? A ver, ¿qué les pasa a ustedes? ¡Ya me tienen cansado! ¡Todos el camino me han venido molestando! ¿Qué piensan que no puedo manejar? Pero señor, ¿por qué ese NOAC solo están pidiendo que manejen con cuidado? ¡Tengo licencia profesional por algún manejo de vehículo! ¿Y asegura de hacer licencia comprada? ¿Cómo es licencia comprada? ¿Quién está manejando? ¿Yo o ustedes? Si no quieren ir ahí, bájense del carro a ver quién los lleva. ¡Y ya cállense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, ven a darme una cerveza joven, una cruz por favor. Gracias. Es responsable ese chopper, aparte que viene entretenido en el celular, se pone a tomar, se pasa. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hice? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡Achompelló un niño! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a ver! ¡Sigan, sigan! ¿Qué pasó? ¡No hay nada! ¡Está abajo! ¡Está al otro lado! ¡Aquilémosle a sacar! ¡Ayúdenme! Ven. Levántate más. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias a Dios no le pasó nada Suerte que la boceta es alta Sí, Dios mío, sí, tanto le pasó la llanta Ven, viejo, ven, ven para acá, ven Dios mío Dios mío, ¿ahora qué hago? Esto no me puede estar bajando a mí, ¿no? Sí Hermano Acabo de atrapallar a una persona No sé qué hacer, hermano, ayúdame Sí, hermano, sí, ahorita mismo Seguí, no se vayan ¿Quién me quedó a la cara? Abra, señor, no pasó nada, abra No se puede abrir porque vas a llamar a la policía Señor, si usted no abre, vamos a llamar a la policía Abra Señor, abra Señor Abra, por favor Gracias a Dios el niño está bien No pasó nada Ay, Dios, por favor No llame a la policía Yo me voy a hacer cargo Pero por favor, yo tome la culpa, discúlpeme Tranquilo, joven, gracias a Dios no pasó nada Y el niño está bien Pero si se da cuenta que por su irresponsabilidad casi provoca una desgracia Yo sí le dije, conduzca con cuidado, deja el celular a un lado Y lo peor de todo, bajó a comprar una cerveza Qué irresponsable que fue Sí, señorito Estoy consciente de lo que hice Por estar en el celular Y bebiendo Casi cometo una desgracia con ese pobre niño Esto me enseñó Una lección de vida Por favor, discúlpeme todo, ¿sí? Señor A veces Dios nos pone pruebas Esta vez tuvo suerte Pero para la próxima tal vez no corre con la misma suerte Señora Así que maneje con cuidado Sí Se los prometo que aquí en Adelante todo va a ser diferente Seré un buen chofer y una buena persona Suban, por favor, para llevarlos a su destino Espero que con esto tome conciencia de lo que está haciendo Sí, señorita Jamás te darás cuenta de los riesgos a los que estás expuesto en el día a día Tu falta de responsabilidad te puede llevar a causar graves daños No solo a ti, sino también a los demás Recuerda La vida te puede dar una gran lección